buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo se os acuerdan de episodio anterior estábamos ya terminando la ofensiva en el norte en el sur habíamos conseguido conectar la zona de sevilla de badajoz y bueno badajoz iba a decir yo sí pero he dicho extremadura y bueno en este caso con el resto que ha sido sobre todo en el norte en el sur no ha habido un buen avance digamos pero bueno veamos ahí para que apoye la verdad es que contra más podamos avanzar por aquí en lugar de tener esos huecos mejor que mejor y lo mismo aquí con el este que luego cuando lo terminemos quiero reestructurar lo bien en condiciones para juntarlo todo ahí y enviarlo ahí contra ellos de momento como no va a haber mucho cambio lo voy a poner en una velocidad alta la verdad es que lo bueno es que la guerra civil ahora dura más se nota se nota que dura más además ahí mira nosotros 12k sello 22 bueno 13 ellos se mantienen a 22 a ver a ver cómo pasa aunque es cierto que hemos perdido las tropas de por ahí no pero bueno ya que estoy ahí mando apoyo más que nada porque por un lado necesitamos fábricas vemos las fábricas además ahora el norte va a estar asegurado aunque bueno a mí no es que me vaya a sobrar muchas cosas así que mejor ir también con cautela a ver esto por aquí es que a ver a ver cómo nos las apañamos pero bueno por lo menos en el sur si se va notando esto sobre todo lo estamos haciendo para que aguante a ver si podemos acabar ya en el norte en una buena vez y tirar hacia el sur ahí en asturias 80 a ver queremos que caigan de hecho me sorprende que no tengan delgaste pero bueno nuestro objetivo es eso para luego enviarlas aquí al sur entre 24 y 66 nosotros tenemos 54 aunque bueno aquí van a palmar tres más así que a saber luego cómo baja o sube pero bueno aquí también traigo un CASH que lleva muertos por su parte vale 90 89 Bien Así luego ya los italianos y demás Pueden ir a otros sitios Vale, suspender la constitución Intercambio Yo por mi parte haría el intercambio del comprimo de Rivera Así ponerlo de Para que José Antonio suba Realmente mi objetivo es que José Antonio suba Vale, ahí ya va mejorando Ah, mira aquí Ah, se había expandido a Sevilla pero ahora han vuelto a retroceder por lo que veo A ver si pudieran aquí ya pillar esta provincia de aquí Y empezar a avanzar por otros lados La verdad es que por Aragón están avanzando O sea, parece tontería pero están avanzando A ver El de 97 ahí ya va a Ya va a bajar Completamente 37 Bueno, podemos meternos En esto que aumenta la eficacia Pues lo que más necesitamos son fusiles Así que a por ello Y aquí para construcción Vendría también fantástico Vale, a ver Hay 98 99 y 100 Ahí, perfecto Bien Hostia Los continuos intentos del gobierno de reafirmar el control centralizado sobre las comunas anarquistas más independientes en el noroeste de España Así como la representación estalinista en los puntos de vista comunista disidente Se han provocado Pedar a las luchas internas en el frente republicano Al principio se limitaban a peleas callejeras y enfrentamientos a menor escala entre milicias Y las fuerzas estalinistas o gubernamentales Pero ningún bando tiene voluntad de comprometerse Así que el conflicto ha empeorado rápidamente en cuestión de días La reubicación de los recursos militares para afrontar esta amenaza interna Significa que los frentes contra los nacionalistas se han visto notablemente debilitados Excelente Dejemos que se destrocen entre ellos Pero ahora hemos retrocedido Anarquis comune Y está en español Nuestro derecho a sobrevivir El frente popular asegura de la guardia Y en este caso, claro Consejo de Defensa Regional de Aragón Y a su vez estos que han hecho Reubicar el oro Cabronazos Y han hecho de mantener a segunda república Que cabronazos Como les ponen de buenitos Uff Uff ¿Qué me han hecho aquí en Salamanca? ¿Qué me han hecho aquí? Hostia, pero También la bandera Curiosa, eh Pero bueno Bueno, aquí ya Les hemos hecho retroceder totalmente Así que Nada Tengo una idea ahora De hecho mucho mejor Ahora cuando podamos Voy a meterme Seguimos avanzando Seguimos atacando Me voy a meter de hecho de llena por Con este de aquí en el norte Vamos a meterle de lleno A por ellos De hecho ahora Quiero mirarlo Entre 31 y 51 Y el otro entre 10 y 25 Claro, le acaban de pillar por la espalda Ahora pactamos Para que nos devuelva Nos han devuelto a José Antonio Vamos a poner la quinta columna Que nos vendrá bien Y ahora Vamos a poner a José Antonio Ganancia de poder político Has terminado el intercambio No es España Republicana Teórico tradicionalista Aquí está también Apoyo a neutrales Vestia de carga silenciosa Y falangista industrial Falangista sindicalista Uff Que bueno Carlista de por vida Tomás Domínguez Zarevalo Industria de guerra El ascenso de falange Falangista leal Destelar a los líderes del partido Raimundo Fernando Cuesta Pero es que José Antonio Es un grande el hombre Es que para mí Es un ídolo José Antonio La verdad Las cosas como son O sea Yo recomiendo leerse a José Antonio De verdad Os lo recomiendo Porque es un grande Vale Ahí está Bien Ya empezamos a expandirnos En condiciones Se ha entonificado chido Vale Y aquí Sobre todo es para ponernos Con los hostiles de campaña A ver si aquí ya podemos A matarlos Ahí se nos hará uno de ahí Sí, sí Saquemos Leo de aquí Cuanto antes A ver si podemos Cancelar envío de suministros Ay, a ver si podemos Ir avanzando Lo peor es que nosotros También vamos a tener uno Así que a ver Cómo lo hacemos Yo diría Ahí Activamos los quinto columnistas Ahí Y podemos activarlo En más sitios En Salamanca También, perfecto Ah, y aquí también Fantástico Tendría perfecto Tener ahí apoyos Y bueno Por supuesto También Yo diría Más Activar la campaña Por Salamanca Por salvarlo Todo posible Vale Ahí ya Caen Vamos a suspender La constitución Y bueno Es verdad Tenemos aviones Que no lo he pensado Y son importantes No, no tenemos alas Pero por aquí Ah, mira Sí, ahí los tenemos Pues Jolín Puedes ponerlo En el sur de Iberia Por lo menos Para luchar Ya que en el sur de Iberia Vamos a necesitar apoyo Perfecto Uy Qué bien Qué encerronito Más bonito Más bonito Lo he visto Ahí Mierda En el minar La plantilla De que teca Arlistas Y todas las Un porcentaje De sus fuerzas A España Bueno O sea A España Nacionalista Y el instigado De la guerra civil España España Carista De clara Guerra De toda la España Carista Bueno 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 Vale De vosotros Necesito Tres Uno De aquí Uno Dos Y Tres Mismamente Instrucciones La que me acaban De liar Anda Que los carlistas Si los M Expando más por el sur Corriendo Y estos Seguimos avanzando Ya ya Gonzalo Que puede Ya no En el sur Por otra parte Va bien Pero En el norte Bueno La Coruña Buena capital En cierta manera 434 Bueno Nos hemos reducido Pero bueno Todavía hay posibilidad De ganar la guerra civil Pero una guerra Cuadruple Madre mía Que líos Que líos Veo por ahí A ver si podemos Acabar ahí Con Asturias Adelante A ver Voy a intentar Encerrarles Todos estos Aquí En la zona De Zaragoza Y en cárcel Antonio Gordón García O Llenos Aquí Vale Seguimos atacando Y ahí está Lo de la guerra Del norte Asturias Seminar De las provincias Ofensiva No planeada Ir a la junta Militar Manuel Fan Se convence El líder Del partido Pero Burgos ¿Qué hace Burgos? Como parte Del bando nacional No lo entiendo A ver Ahí tenemos que Expandirnos Como buenamente podamos Pero es que Burgos Valladolid Madre mía La que me van Liado En un momento A ver Si podemos acabar ahí Expandirlos Y Encerrarles Como buenamente podamos Menos mal Que son tropas Italianas Y no No españolas Que si no Vale Fundar el directorio El director Vale O sea Mola se hace líder Y que hace José Díaz Ahí Metiéndole caña No sé Me ha pillado ahí Totalmente por sorpresa Venga Ya que estoy aquí Esto hay que Cambiar Hay que cambiarlo ya Vale Ahí estamos A ver si podemos Ahora conectarles Y hacer un frente único Ay Que lío La verdad Ay De mal Me va a agarrar A Cibel Más rara Joder Me he pillado Totalmente por sorpresa También remarco Que es la primera vez Que estoy jugando Lo digo Por si acaso Alguno me viene Con la palabra Manco Que diría Vale Soy manco Pero es la primera vez Que hago esto Madre mía Cuatro Guerras civiles Pero bueno Me recuerda al Kaiserreich De hecho Mira Este formato Vendría genial Para el Kaiserreich Ahora que lo pienso Espera Demasiada tarde Espera Es Huesca Guarden las distancias Que resistan Cuanto hay Más o menos Vale De sobra Aguantamos Yo creo que aquí División de infantería Vale Ah De hecho Son divisiones Que no tenemos Ah Pues viene Fantástico Creo que este Iría bien ahí Vamos Muévanse Retirada Esta es la marroncita Y a ver Aquí voy a mirar Para ver Si podemos Meter aquí O aquí Yo diría Que mejor aquí La verdad A recuperar Valladolid Pues Jolín Menudas guerras civiles Aquí Pero bueno Por lo menos Ya nos hemos quitado El problema Carlista Un poco Jodido Pero Nos lo hemos quitado Y ahora poco a poco Ahí señor Avancen Seguimos atacando Están retrocediendo Señor Listo para avanzar Ahí perfecto Listo señor Están retrocediendo Señor Listo señor A ver si podemos Ir a Burgos Vamos Muévanse Y ahí Con el objetivo A ver si podemos Cerrarles Que joder Llanos Pues Se lo voy a dar Ahora A este hombre Aquí Para que apoyen Aquí La ofensiva Y aquí Protejan Valladolid Avance Vale perfecto Y ahí que Se maten entre ellos Mientras nosotros Aquí lo veis Estamos haciendo De órdenes Avance Atención 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 Seguimos avanzando Perfecto Japón le da la guerra a China La verdad es que está costando Pero lo estamos haciendo Genial A mi opinión personal Pensándolo Que lo estamos haciendo Con falange O sea Más que nada Porque hay ese levantamiento Que es lista A ver A ver El de Burgos Ofensiva de Murcia Inminente Pero A nosotros Nos da igual La ofensiva de Murcia Sobre todo Porque no tenemos A nadie casi De Madrid Si nos interesaría Tener apoyo Y No sé Si por aquí Alguno más Este estaba ya a punto 21 días Y aquí Yo pienso que también Y a lo mejor No Pamplona No estoy muy seguro Pero Del resto Pues yo Si lo veo ¡Adelante! Vale Pues está bastante bien La verdad Las cosas como son Hay un poco Para ir avanzando Un poco más Entre 9 y 29 Dos Ks han perdido La verdad El que más ha perdido Veo aquí Que ha sido Los Los Nacionalistas Bueno Nacionalistas Perdón Los La España Republicana Perdón Provegué las reservas De oro Vale Ellos siguen ahí A su rollo Nosotros vamos a aumentar El ritmo ¡Listo! Vale Lo típico ¿No? Lo de las leyes Y demás cosas A ver Si una vez Terminemos esto aquí Lo podemos unificar Lo bueno es que Es eso Nos hemos podido Meter un poco ya Por Burgos O sea Castilla Vamos Pero realmente Me sorprende El tema Castellano Pero bueno Vamos a ver Si podemos salvar A los italianos Yo lo voy a intentar Si señor De paso ahí Lo vamos a atacar A ver si le podemos salvar Vale La verdad es que Acabando con la morraya Carlista La verdad está Siendo bastante bueno Aquí mientras Tenemos ahí Lo veis Falangista Resistiendo aquí Encima en ciudades Huesca Caspe Y Y la zona De Zaragoza Sí Ay No hemos podido salvar A los italianos Qué pena Bueno Lo hemos intentado Ahí resisten Y por aquí Qué tal va El estallido De estos En cinco días Vale El papel No lo voy preparando Más que nada Porque veo Que aquí Se va a nadar Madrid por otro Fijaros que bien va Frente de Madrid El de Andalucía Lo malo es que no ha podido subir Pero bueno Lo hemos estado Intentando A ver La verdad Es que Pues han sido dos Al final Y no han sido Por su espalda Sino De frente Vale Pues Va bastante bien La verdad Pues la verdad El norte Con la capital Ahora en La Coruña Lo tenemos más que asegurado La España carlista Está retrocediendo A Navarra País Vasco Lo estamos asegurando Joder Es que Cuatro posibles Españas La nacional La Elimilados carlistas Suspender la constitución Es que esto Se ha hecho solo España carlista No existe Todavía no Fundar el directorio Vemos aquí Mola Aquí No sé si es José Antonio O Paquito Paquito creo que es este Este es José Antonio Y el otro a saber Es que veo Es que por el estilo O sea El peinado lo veis Con la entrada así Vale Aquí en España Está cruzando Juego enemigo Atención Hay que aumenten Muerte antes que rendición Muerte antes que rendición Muerte antes que rendición Ni a la sociedad anarquista Ejército disuelto Y demás Hay enfrente popular Apoyo comunista diario Encima En plan como Estamos venciendo Al fascismo Por eso tienen tanto Apoyo al Al PC Luego Ahí es lo que os dije Lo de la CNT Los anarquistas Me parecería mejor Ser no alineados En este caso Si es correcto Pues este Mejor para acá Ah nos faltan Cazas Ah bueno Metemos un caza La verdad La verdad es que De fusiles Lo necesitábamos Así que vamos bien En ese caso Pero más Necesitamos mucho más Va pues va perfecto En cierta manera Aquí tenemos ahí A las tropas resistiendo Como buenamente pueden Aquí hemos perdido Cádiz Pero bueno Ya dentro que cabe Esto ya Ya está Más que realizado Además Madrid Está muy cerca Lo que me gustaría Es acabar ya Con la España Carlista Y hacer posible Que nos la anexionáramos Nosotros Sería lo ideal Personalmente Ay Bueno Espera ya Es que estoy viendo Ahí un hueco Importante Pamplona Carlista Derrotado Pero estamos Progresando Dice A pesar de una Contienda Fanática Nuestras fuerzas Han derrotado Los últimos focos De resistencia Carlista Aunque el conflicto Se ha simplificado Bastante con esto Debemos seguir luchando Contra los enemigos Bastante Pero estamos progresando Eso es verdad Bueno Los carlistas Derrotados Por nuestra parte Encima Vale Pues ahora Carlistas fuera Vale 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 Por ahí ya Vamos a ver Ahí Vale Vale pues este Ahora sería Cuestión de Ahí Y Y un poquito Por el norte Vale Para ir de cabeza A Barcelona Esto por otro lado Opino que deberían Apoyar más en el sur Ya que no están Ganando bien Y Alguno de estos Así Ahí estamos Vale Ahora Contamos con uno más Así que Ese que le Concedemos A los fusiles Que lo vamos a necesitar A ver Vale Eso por un lado Y esto ya Aquí Y que se metan ya Cuanto antes A los distintos Frentes Que hemos ganado Terreno Pero no podemos Perderlo En otros sitios Ahí estamos Me gusta Me gusta Seguimos atacando Vale Van bastante bien Y aquí encima Le he dicho De eso Que ataquen rápido Lo que es una pena Que no podamos ver Sus consejeros Ni nada De hecho Esto por lo que veo Lo veis Ha cambiado Ahora ya no le vemos Nada personalmente No vemos Que tienen Ni nada Ah mira Aquí está Nicolás Molero Aquí no tienen A nadie Y de militar Nada Ahora que lo pienso No tenemos Aquí Algo para Vale Ahí estamos Vamos Listo Aquí Es que no es Falaranjista Sindicalista Esto vamos Y más Con el apoyo Bueno ya no tiene El apoyo Ese Pero bueno Fundado de directorio Pues lo que sí Quiero mirar Mira aquí No estará Vale Juan Yahweh Rafael Eliminado Los carlistas García Balino Eli Rolando Telly Sin renunciar Vale Pues entonces Juan Yahweh Luego experto En infantería Tenemos aquí Enrique Canovas Aquí es Por lo de la Legión Cóndor Que ahora Por supuesto Creo que Deberíamos Ponernos Experto El partido Único Pues sí Mejor hacerlo ahora Que más tarde En mi opinión Pero necesitamos Todo el manpower Que podamos contar Así que Por mí Vamos De cabeza Hostia Ah Mira Directorio español Pero Con lo de falange Construcciones Y no baja hacia abajo ¿Por qué? Sí Hay Hay Bastante No sé Me parece rarísimo Pero venga Lo vamos a mover Vamos a moverlo Nosotros Ahí Venga El experto En infantería Le vamos a meter Por aquí Lo mismo Es parte de la infantería Para que suba Juan Yagüe Todavía nada Pero bueno Aquí Como veis Va mejorando La cosa Vale Ahora ya tenemos Más Que ellos dos Juntos Aunque Por lo que veo Hemos estado Perdiendo por aquí Pero bueno Ahora Sí señor Atención Atención Firme Vamos a atacar Vamos a atacar aquí Que por lo que veo Se están quedando Sin nada Órdenes Avancen Intento Ahí Alargamos Ahora la línea Igualmente Debería dejarlo Ya por aquí Llevamos mucho Pero bueno Como estáis viendo Vamos poco a poco Avanzando La verdad La guerra civil Ya hemos vencido A los carlistas Esto está quedando Bastante guay Y ahora Se están encerrando Solo a Cataluña Poco a poco Pero bueno País vasco Lo tenemos asegurado La zona carlista Como veis También Así que eso Poco a poco Opa Y que hace ahí Con el traslado Pero bueno Da igual Cuidados chavales Y nos vemos en un próximo video Deos bol Tres bol Gracias por ver el video.